hola hola familia buenos días qué tal estáis espero que estéis muy bien feliz inicio de semana feliz lunes como cada lunes traen novedades de bazar en lidl y estamos aquí para mostrar todas las novedades hoy traen cositas que sé que os pueden interesar porque está lleno 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 lidl de gente cogiendo de todo traen cositas de jardinería y de terraza ahora que se acerca el buen tiempo la primavera y la gente pues está preparando pues esas zonas del hogar y aquí me consta que traen cosas que están bastante bien de precio y bastante bien de calidad así que nada vamos a ver qué es lo que han traído y no olvidéis de suscribirse al canal y de activar la campanita no por aquí a 14 con 99 tenemos esta base de cuatro enchufes para el jardín viene con como una astilla para poder clavarla en la tierra o en la césped o donde queráis viene con cuatro enchufes con tapa de cierre automático o sea una vez que quitáis el enchufe se baja la tapa automáticamente el cable de protección contra salpicadoras de agua y el cable es de dos metros aproximada aproximadamente es así en color negro tiene su asita para poder desenterrar o quitar del de la tierra fácilmente y cuesta 14 con 90 y con 99 céntimos luego por aquí a 9 con 99 tenemos estas guirnaldas de luces led vienen así con 10 bombillas tipo bombillas con luces led se recargan con luz solar y se encienden automáticamente en la oscuridad tienen autonomía de hasta ocho horas de duración y ahí en total los modelos hay este modelo que es con la bombilla transparente con las con las luces led por dentro como podéis ver viene con 50 veces led y luego hasta la del fondo que veis que es con colores que los bombillas son con colores luego por aquí a 8 con 99 tenemos este foco solar de luz led la dimensión es de 10 x 10 x 9 8 centímetros tiene sensor de movimiento y tiene 16 bombillas led tiene el cabeza luminoso giratorio y orientable lo podéis orientar y girar tiene una tonalidad de luz blanca fría más bien y tiene hasta ocho horas de luz continuada autonomía de luz continua también viene con batería de iones que nos lo he dicho luego por aquí a 14 con 99 tenemos el cañizo este junco para los para las terrazas los balcones las verjas donde queráis está en color verde y en color así más bueno y maderita están dos medidas diferentes este verde es de dos metros por 150 por un metro y medio y el este de aquí el color madera es de tres metros por un metro es más larguito y es de tres metros por un metro y luego en teoría tiene que haber otro modelo que es de junco pero que no lo veo por aquí también cuesta 14 con 99 la unidad luego por aquí a 59 con 99 tenemos este todo lo lateral de retráctil bueno se instala en la pared y es ideal para protegerse del viento del sol o incluso de protección visual así por si tenéis vecinos si no queréis que vean lo que estáis haciendo o tener un poco más de intimidad tiene un mecanismo de auto cierre y es extensible hasta hasta los tres metros las dimensiones son de tres metros a ciento de tres metros por 160 centímetros estirado completamente luego a 14 con 99 tenemos estos farolillos este esta guirnalda de bombillas led de farolillos viene con cinco farolillos y temporizador sirve tanto para interior como para exterior y están dos modelos está en el modelo este que vienen los farolillos de colores y el modelo que viene los farolillos en color blanco la tonalidad de la luz es luz cálida y las dimensiones de los farolillos son de 15 centímetros por 17 metros en total extendido y cuesta 14 con 99 luego a 9 con 99 tenemos esta esta faja que vemos por aquí es una faja lumbar de trabajo para las personas pues que se agachan mucho para arreglar las plantas las flores y bueno tenemos un corrector de postura que se está de aquí como vemos aquí este es corrector de postura pues ayuda a evitar malas posturas y contracturas musculares y bueno es un tejido transpirable como podéis ver es en color negro con naranja las talles van desde la s hasta la xl y luego tendríamos la faja lumbar de trabajo que por aquí no la veo pero que también en teoría tiene que estar a 9 con 99 también luego por aquí tenemos estos set de tres de tres tiestos que vienen juntitos vienen con con los platitos en la parte de abajo y están en tres colores están en color negro en color azul y en color gris claro y las dimensiones de 39 por 14 y medio por 14 y medio luego a 5 con 99 tenemos estos otros maceteros o jardineras vienen con depósito de agua y son de material 100% reciclado están en dos colores en color gris y en color claro y son de 80 centímetros aproximada aproximadamente cuestan 5 con 99 por aquí a 6 con 99 tenemos esta malla antihierbas para evitar que crezcan las malas hierbas es de tejido permeable al agua y resistente a las salpicaduras es se puede cortar a la medida que necesitéis y es fácil de colocar hay dos modelos en total y hay un modelo que la dimensión es de 10 metros por un metro y otro de un modelo que es de 5 metros por 2 metros cuestan 6 con 99 luego por aquí a 4 con 99 tenemos restaurador de madera como vemos por aquí aquí la vemos es un litro de producto y para limpiar y restaurar superficies que se quedan grisáceas de la madera de los exteriores sirve para madera de exterior y bueno viene un litro de producto y es de la marca parkside de los de ellos de lidl luego por aquí a 3 con 99 tenemos estas tijeras que vienen en dos modelos diferentes tienen un mango antideslizante y un cierre de seguridad y hay dos tipos de tijeras hay unas que son para brotes verdes secos y hay otras que son para brotes secos tienen también una cintita para poder colgar fácilmente luego por aquí a 9 con 99 tenemos estas protectores bueno estos protectores para lonas protectoras así para los muebles o lo que queráis vamos son reversibles y vienen reforzadas y tienen los bordes resistentes incluyen un cordón de sujeción de 18 metros y bueno son repelentes al agua y resistentes a la interperie cuestan 9 con 99 las dimensiones son de 5 por 4 metros luego por aquí a 8 con 99 tenemos estas alfombras que son de tapiz las medidas son de 67 por 120 centímetros cuestan 8 con 99 hay dos modelos y bueno son aptas también para el suelo de calefacción y para tierra radiante aquí las vemos tenemos este modelo de aquí aquí tal y como lo vemos es como el que vemos en la imagen así que hace como un zig zag luego hay otro modelo que es un color un poquito más beige más clarito que este que estamos viendo por aquí luego por aquí a 14 con 99 tenemos estas mesas colgantes para el balcón auxiliares son de sujeción sencilla a la baranda de a la barandilla del balcón también se montan muy fácilmente la altura es regulable en tres alturas y bueno son para las barandas de hasta 7 centímetros vienen en dos modelos y la carga máxima son de 20 kilos lo que soporta y las dimensiones son de 60 por 40 están en color negro y en color y en color blanco que son los dos modelos que que os digo que tienen y son plegables o sea las podéis enganchar a la barandilla y si no la estáis utilizando la plegáis y se baja para abajo luego tenemos este pie de parasol a 11 con 99 es para poder llenar de arena y así pues evidentemente pesa más y no y no se mueve el parasol las dimensiones de 46 x 46 x 16 centímetros y son aptos para parasoles con palo de entre 22 y 38 milímetros de diámetro lo que es el palo entre 22 y 38 milímetros luego mirar aquí es donde tenemos los otros protectores o cañizo de junco que os decía que os decía tiene que haber otro modelo pero no lo veo pues está aquí también cuesta 14 con 99 y bueno para evitar el viento o un poco así de barrera visual entre los vecinos y vosotros y este tiene de dimensiones 1 x 6 metros un metro por 6 metros ahí lo vemos este la verdad que es más mono que los otros que los otros dos me gusta me gusta más luego por aquí a 44 con 99 tenemos esta silla de aquí como vemos por aquí es una silla de aluminio el respaldo es ajustable en siete posiciones y es plegable como podéis ver es resistente al desgaste y está en color gris claro y gris oscuro soporta 120 kilos máximo de peso y las dimensiones son de 58 x 110 x 67 extendido totalmente y cuesta 44 con 99 es resistente a la intemperie y tiene 33 años de garantía por aquí a 59 con 99 tenemos esta tumbona de aluminio el respaldo es ajustable también en siete posiciones tiene cierre de seguridad y entre lado y lado para fijar el sistema de bloqueo es plegable tiene tres años de garantía las dimensiones son de entre 140 a 175 a 65 y medio por 71 por 94 y la carga máxima es de 110 kilos está en color gris oscuro como vemos por aquí luego tenemos por aquí a 49 con 99 tenemos una mesa de aluminio con el tablero con el tablero perdonar de vidrio templado es plegable se plega y se queda en nada la que soporta máximo 50 kilos de peso y las dimensiones son de 70 x 70 x 70 bueno para los balcones para las terrazas para alguna estancia así que os haga falta una mesita pues está está bastante bien por aquí a 99 con 99 este set de muebles de balcón es vienen fabricados en aluminio con revestimiento en polvo la mesa soporta 50 kilos máximo las sillas cada una de ellas 110 kilos y las medidas son la de la mesa son de 60 por 60 por 70 y de las sillas son de 47 por 48 y medio por 54 y medio cada una de ellas cuestan en 99 99 con 99 y resistentes a los rayos del sol por aquí a 59 con 99 tenemos esta tumbona de aluminio tiene el respaldo ajustable en cinco posiciones tiene un cojín desmontable y uno y un bolsillo de malla tiene también un parasol como podéis ver súper práctico y súper cómodo para tomar el sol tranquilamente y las potas las patas son perfiladas y anti deslizantes para proteger la tierra si la ponéis en el jardín es plegable y las dimensiones son de 139 x 67 x 32 centímetros y la carga máxima son de 110 kilos están en color verde militar y en color beige como podéis ver por aquí este es el color verde militar ahora que a 50 54 con 99 tenemos este set de cojines para para palets para poner encima de los palets viene el cojín del asiento que desde 120 por 80 por 16 centímetros y el cojín del respaldo que es de 120 por 40 por 20 centímetros son dos piezas por 59 54 con 99 están en color gris oscuro y están en color beige aquí podemos ver este color que es el gris oscuro digamos y nada familia pues eso sería todo espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido que os sirva sobre todo para ver qué es lo que hay y que os sea más fácil pues el proceso de compra y no tener que ir a ver lo que hay en tienda bueno todo jardín terrazas para ir preparando ya la llegada de la primavera que a ver si llega ya definitivamente quiero que me contéis en comentarios si vosotros tenéis jardín o terraza si os sirven estos productos yo no tengo ni una ni la otra así que yo desgraciadamente no voy a poder utilizar estas cositas pero me consta que muchas de vosotras pues sí que tenéis jardín y os gusta prepararlo con tiempo os mando un besito muy grande chao